de vuelta en market economía y negocios el ministro de educación reveló que hasta el momento en santo domingo sólo los municipios de pedro brandt y guerra están incluidos en el programa para iniciar las clases de manera semi presencial por la baja incidencia del coronavirus el funcionario explicó que conforme varía la positividad del virus serán incluyendo otras demarcaciones mas y el genao nos preparó la siguiente historia con sus detalles el ministro de educación roberto fulcar adelantó que la mayoría de los municipios incluidos hasta el momento en el protocolo para comenzar la docencia en la modalidad semi presencial están ubicados en el sur del país cerca de la frontera con haití fulcar reveló que en el gran santo domingo sólo guerra y pedro brandt se encuentran en la lista para iniciar las clases por la baja incidencia de la enfermedad en estas localidades que la mayoría de los municipios con menos contagios son los municipios de la frontera en las regiones más apartadas del sur y del este y el municipio pequeño del cibao son los que tienen son bajos niveles de contagio el funcionario informó que a partir de este jueves se hará una priorización para agilizar la aplicación de la vacuna contra el kobe 19 a los profesores que se encuentran en los municipios previstos para el inicio de la semi presencialidad a partir de mañana vamos a hacer una priorización para hacer espacios de vacunación en aquellos municipios que están previstos para el retorno gradual de tal manera que la vacuna vaya adelante que la perdida roberto fulcar dio las declaraciones previo a la actividad donde se reconoció a mujeres meritorias del sistema educativo preuniversitario en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer gracias a marcia los moradores de guerra son de los sectores es uno de los sectores que ha sido incluido entre los que se eligieron para iniciar las clases presenciales sin embargo sin embargo ellos no están de acuerdo con el inicio de las clases presenciales tenemos una historia con víctor helado el municipio san antonio de guerra figura entre las localidades donde los estudiantes podrían volver a las clases presenciales a partir del próximo 6 de abril en medio de la pandemia del kobe 19 sin embargo padres de estudiantes entienden que en este poblado no existen las condiciones para que sus hijos vuelvan a las aulas personal yo no mandaría el mío para la escuela porque real real nadie quiere que su hijo se le contagie con esto que anda debe de esperar que esto se termine la pandemia porque si va a llevar a los niños a la escuela y salen enfrentados y va a enfrentar a uno la principal preocupación es que para llegar a su centro escolar los estudiantes deben ser trasladados en autobús donde no existe espacio suficiente para mantener el debido distanciamiento físico no soy de acuerdo no porque me estudia en esto organ se va en una guagua de aquí de guerra o sea que va a tener de más o sea demasiado niños para una guagua y aunque sean pocos los niños por más que tú quieras tú no lo puedes controlar no todavía no está bien porque los muchachos me estudian en el toque entonces tienen que dicen la guagua todito agrupado y los muchachos cuando son inquietos no lo controla nadie quien lo controla advierten además que una vez en las escuelas a los docentes se les hará muy difícil controlar a los alumnos la profesora nada más no pueden tener cuidado de esos niños y como quiera va a ser un riesgo para los niños un riesgo que uno a veces uno se pone a pensar con padre debido a la baja incidencia de kobe 19 el ministerio de educación mantiene a guerra entre las comunidades donde se retomará la docencia presencial de manera gradual gracias don víctor erasme suplidores del programa de la jornada extendida del instituto nacional de bienestar estudiantil denunciaron irregularidades en el procedimiento de urgencia para la adquisición de las raciones alimenticias crudas durante la modalidad de enseñanza virtual y a distancia nuestra compañera rosalba escalante nos cuenta más en directo los suplidores de la jornada escolar extendida denunciaron que de manera mal intencionada y fuera de tiempo el inavíe realizó enmiendas al proceso de licitación abierto en noviembre pasado por lo que 300 suplidores quedaron excluidos de manera mal intencionada hicieron una enmienda al procedimiento con tan solo un día franco que modificaba la mayoría de los documentos y la póliza de seguro que llevaba el procedimiento una enmienda muy mal intencionada muy mal intencionada porque se beneficiaron de las fallas otras personas de acuerdo a la representante legal de los suplidores elizabeth burgos pese a haber impugnado el procedimiento por violar la ley de compras y contrataciones el inavíe continuó adelante con el mismo adjudicando a suplidores de una provincia en otra e incluso la dirección general de contrataciones pública lo implazó a cumplir con la ley pero ellos prefirieron hacerle caso omiso al problema los funcionarios de inavíe se colocaron por encima de la ley 3 40 06 y el reglamento 543 12 los suplidores acusan de esa práctica que aseguran viola los principios de igualdad buena fe justicia y equidad a funcionarios de la pasada gestión que no han sido desvinculados de la institución son los viejos no es verdad que los nuevos se van a prestar pero ellos no lo entienden ni se dejan ayudar por ciudadanos competentes que quieren en que quieren cooperar no se dejan ayudar pese a lo denunciado los afectados aclaran que prefieren a los funcionarios incipientes del prm los corruptos del pasado gobierno del pld gracias rosalba fíjate se está violando la ley se metió una resolución así como de contrabando de contrabando de manera sobre justicia eso me da que hay un majo ahí y yo creo que el que compras y contrataciones compras y contrataciones deba ser la investigación de rigor ahí porque me parece que hay algo extraño algo algo extraño si hay algo extraño y tú dices que es un maco entonces lo que tienen ese maco van a saber dónde que el maco tiene la manteca mira yo te digo con toda la entidad según yo veo que el presidente está haciendo cuando hay un rumor que los periodistas la sociedad dice hay un maco si yo ese funcionario yo me cuidaría porque es la madre que el presidente el presidente si está actuando por el rumor público verdad como dijo danilo que iba a ser y no es decir que yo les recomiendo a los funcionarios de este gobierno que actúen con delicadeza porque para que le llamaban delicadeza al robo verdad que actúen con delicadeza porque si lo agarran con la mano en la masa lo van a dejar como lo dijo una vez aquella directora de aduanas fue sí indelicadeza indelicadeza para no decir robo mira el doctor rafael vázquez garcía presidente del prm en santo domingo este lamentó que el 50% de los empleados de la administración pública pertenezcan al plt jennifer peña tiene los detalles a más de seis meses de que el prm llegar al poder miles de sus miembros y dirigentes aún no están comiendo con grasa y ven que el tiempo pasa rafael vázquez secretario general del prm en santo domingo este entrevistado en diálogo urgente asegura que el gobierno sigue lleno de pelvistas es y mucho más de la mitad de los empleados públicos todavía aún ya nosotros tenemos siete meses en el gobierno y ellos son mayoría absoluta en el estado dominicano por esa misma situación para además de eso hay dos partidos que son biságras el prd y el partido reformista social cristiano entre esos dos partidos que no aceptan ni uno ni otro está fuera del poder entonces tienen 96 mil empleados en el tren gubernamental el dirigente perremeísta espera que antes de que termine el gobierno los que se fajaron por llevar a luis sabinader a la presidencia sean designados muchos compañeros muchas compañeras con toda la razón del mundo en que trabajaron en los callejones que hicieron su trabajo para que el prm ascendiera al poder y luis sabinader sea el presidente de la república tienen ese inconveniente que no han podido ser insertado al tren gubernamental ese es el dolor de cabeza ahora mismo del honorable señor presidente de la república luis rodolfo abinader y corona el secretario general del partido revolucionario moderno en santo domingo este se quejó de que hay funcionarios que se han hecho ciegos sordos y mudos y no reciben a los perremeístas ni toman una llamada telefónica muchas gracias por es importante el reporte bueno el mundo estaba yo viendo que ley de administración pública cada carpeta sí pero déjame decirte qué esta ley beneficia a todo el que funcionarios públicos y de carrera hoy beneficia a lo es el edista pero mañana va a beneficiar a los experremeístas entonces lo importante es que una persona que va a trabajar en el estado se prepare se tecnifique para que pueda dar un servicio de calidad porque recuerden que todo el que está en el gobierno como lo dijo el mismo presidente de la república lo que son es servidores usted sabe que es un servidor uno que usted va y le da orden porque quien le paga a usted que esté en el gobierno soy yo el pueblo son los impuestos que le pagan entonces si usted es un servidor tiene que saber que está ahí para dar un servicio de calidad y la calidad solamente se pueda con preparación entonces si usted se preparó y el estado gastó ese dinero no lo pueden sacar cuando llega una administración se sacan de los puntos claves pero los técnicos hay que dejarlo ahí si no el gobierno se va a pique finaliza por el día de hoy market economía y negocios será hasta la próxima entrega y 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 Gracias por ver el video.